María Lucia, filmalo, filmalo porque no le gusta. Parece, parece un hombre. ¿Eso es demasiado bonito? ¿Vas a cobrarme? ¿Qué es una figura de esa que está inspirada en la figura de la niñaca? ¿Qué es su este? ¿No? 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 ¿El frío ahora? Para ser el nombre Raúl. Para ser el nombre Raúl. ¿Quiere ser como Adrián? ¿Quiere ser como Adrián? ¿Quiere ser como Adrián? Adrián Pablo Manuela de lado Francisco Riva. ¿Sabes quién es? Ahora es más grande que Mari. ¿Sí? ¿Qué edad tiene ella? Diecisiete. Va a cumplir dieciocho en septiembre. El siete de septiembre cumple diecisiete. Ella es una... Yo tengo la agenda. ¿Cuánto desde septiembre? El siete de septiembre. Es diez meses mayor que Mariano. ¿Y el más chiquito? ¿Michael? Mi mamá de septiembre. Mi mamá de julio. No. De junio. Ah, Susana. Aquí está. Es un mancillo, ¿verdad? Es un mancillo. Es un mancillo. Ya sé. Es un buen momento. Es un buen momento. Lo que estoy haciendo. Es un sueco de verlo ahí. Es un buen momento. Así está. Así está. Es un buen momento. Está bien. No, no. ¿Continuará el próximo capítulo? No me saques de perfil, por favor. De perfil, ¿no? De perfil, ¿no? Y vos sabés que yo no quiero que me saquen de perfil. Yo soy muy fea. La tafera ¿Quieres que estás escriciendo? La película de Aérea ¿Qué estás escribiendo de Mari? Sí Atrofia ¡Gracias!